Inicio de la Guerra Civil El rechazo de los diputados orientales en la Asamblea enfurece a Artigas, quien abandona el sitio de Montevideo. Las diferencias con el gobierno porteño, que aspiraban a una política centralista sin respeto de las autonomías provinciales, libre comercio y puerto único, genera el comienzo de la Guerra Civil. Se producen los primeros enfrentamientos con la Batalla del Espinillo.